Levada, no tenemos asador porque esta en la ramada, pero vamos a echar esta carne a la plancha esta la vamos a decir como nos quedó miren vamos a comprar un asador chico para la casa y vamos a hacer caer las cebollas cuando no hay lo que se ocupa hay que ingeniársela así nos quedó la carne asada a la plancha, a falta de asador a la plancha con todos los poderes vamos a agarrar dos taques son quesadillas con tortillas de mi palo quedaron doradas vamos a meter dos tira dos tira a cada taquito con la mano así es como son para mi vamos a echar salsita bandera guacamole miren ya saben como nos lo mascaramos con el guacamole ya saben como preparamos el guacamole poquita cebollita cortida poquitos son caseros pues y todo lo que se hace en casa sale perron aquí le vamos a poner unos pepinitos miren y acá unos rabanitos y unas cebollitas cambray un adornado al platito miren tres cebollitas limoncito huele miren el rabanito también y pues a lo que te destruje chencha miren miren mmm con permiso ya tiene mucho hambre muchas gracias preparalo en su casa ahí miren económico y sabroso si no tienen ajador pues en la plancha mmm grandita la carne grandita la carne muchas gracias por seguirnos gracias a su composición los quiere mucho ánimo